Música Inputación a la campaña de atención integral de salud en el centro poblado de Pachabamba. Mi Valle Activo y Saludable fecha 19 de octubre a las 8 y 30 de la mañana. En el centro poblado de Pachabamba, la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle, a través de la Gerencia de Desarrollo Social, Programas Sociales del MIDIS y en coordinación con las instituciones públicas y privadas, realizarán la campaña médica gratuita para toda la población. Esta actividad se realizará con el objetivo de contribuir a mejorar el estado de salud de las familias de las comunidades que se encuentran en el ámbito de intervención. Todos son bienvenidos. Los esperamos en esta campaña de atención integral de salud en el centro poblado de Pachabamba. Música